Efectivamente necesitábamos tener un espacio en el que los congresistas vieran representadas las necesidades de sus distritos. Es una discusión legítima. Los congresistas intermedian específicamente sobre estos temas. El segundo, que también es un acuerdo político, es que aprovechemos ese aporte para poder avanzar con proyectos de agua y saneamiento que están dentro de las metas del gobierno de la República. Poder avanzar con caminos rurales que también tenemos metas muy exigentes en esa materia. Y poder utilizar algunos recursos para remozamientos de escuelas, que es una meta grande del gobierno. A ver, solo una pregunta que estábamos diciendo ahorita con Ben. ¿Es en ese salón donde se llevó a cabo la reunión que dice el periódico con los actores en el 18 nivel o fue en la sala de al lado? Tenemos varias salas y en todas ha sido. Todo es parte de la agenda del ministro. No hemos escondido nada. La vieja usanza era buscar la nocturnidad, los restaurantes privados, los salones con espacios guardados para las caletas. Aquí todo ha sido público. Sobre todo puedo rendir cuentas y me siento tranquilo porque he cumplido a cabalidad lo que la sociedad me pidió que hiciera.